El esqueleto de la pierna es la parte distal o cigópodo del miembro pelviano. Como en el antebrazo, está compuesto por dos huesos, tibia y peroné, de desarrollo desigual. Pero a diferencia del rabio y del cúbito, que forman el cigópodo de la extremidad torácica, la tibia y el peroné no se cruzan. La tibia es el hueso más fuerte y grande de la pierna y se sitúa medialmente. El peroné, en situación lateral, es siempre un hueso menor que no articula con el femur, por lo que todo el peso de la extremidad recae sobre la tibia, pero sí que lo hace, aunque de forma restringida, con los huesos del tarso. El peroné experimenta un proceso de involución que hace que, mientras que en los carnívoros y en los suidos sea tan largo como la tibia, aunque mucho más delgado, en los rumiantes la parte central ha desaparecido, quedando la parte proximal fusionada a la tibia y la distal formando un hueso separado, el hueso maleolar. El grado máximo de involución se produce en los équidos, en los que del peroné solo queda un fino estilete en su parte proximal, mientras que la distal se ha fusionado completamente a la tibia. La tibia tiene una extremidad proximal muy desarrollada. Las superficies articulares son los cóndilos lateral y medial. Entre ellos está la eminencia intercondilar o espina, formada por dos tubérculos, entre los que se encuentra el área intercondilia central. Cranealmente, a la eminencia intercondilar, se encuentra el área intercondilia craneal y en su parte caudal, el área intercondilia caudal. En estas áreas se insertan los ligamentos cruzados de la articulación de la rodilla. El cóndilo lateral está rodeado de dos profundos surcos. Craneolateralmente se encuentra el surco extensor, sobre el que se sitúa el músculo extensor digital largo. Caudomidial al cóndilo está la incisura poplitea, por la que discurre el músculo del mismo nombre. El cuerpo de la tibia es largo y de sección triangular, especialmente en su parte proximal. Esto supone que se puedan definir tres caras en el hueso, una cara medial de situación subcutánea y, por lo tanto, palpable externamente, una cara lateral excavada y una cara caudal con abundantes áreas rugosas para la inserción muscular. El borde craneal presenta la tuberosidad de la tibia, muy prominente en el tercio proximal del hueso. En los equidos tiene un surco para el ligamento rotuliano intermedio. La extremidad distal de la tibia es de menor tamaño que la proximal. Contiene la cóclea de la tibia, superficie articular para la tróclea del astrágalo. La cóclea consta de dos surcos que en equidos están dispuestos de forma oblicua, separados por una cresta. La cóclea está delimitada por los maleolos, en los que se insertan los ligamentos colaterales de la articulación del corbejón. El maleolo lateral corresponde a la parte distal del peroné que en los equidos se ha incorporado a la tibia. El peroné en los equidos es un hueso largo, aunque reducido de tamaño, de forma que solo llega hasta aproximadamente la mitad de la tibia. En su cabeza tiene una pequeña cara articular para el cóndilo lateral de la tibia. El cuerpo es largo y se afina progresivamente. Junto con el de la tibia, delimita el espacio interoseo de la pierna. La extremidad distal del peroné en los equidos se ha fusionado con la tibia para formar el maleolo lateral. La forma de la tibia de los rumiantes es bastante similar a la de los equidos. Sin embargo, no presenta el surco para el ligamento rotuliano intermedio en la tuberosidad tibial y la dirección de la cóclea es menos oblicua que en los equidos. Por otra parte, en los rumiantes, la cabeza del peroné se ha fusionado con el cóndilo lateral de la tibia, mientras que la parte distal del peroné forma un pequeño hueso independiente que constituye el hueso maleolar que articula con la tibia, además de con el calcaneo y el astrágalo. El dato más destacado del esqueleto de la pierna del perro es que tanto la tibia como el peroné son huesos completos que se extienden por toda la longitud de la región. La forma general de la tibia se ajusta a la descrita anteriormente, aunque la tuberosidad tibial no tiene el surco para el ligamento rotuliano intermedio y el borde craneal es especialmente corto pero prominente. El peroné es delgado, con los extremos agrandados. La cabeza del hueso contiene una pequeña cara articular para el cóndilo lateral de la tibia. La parte proximal del cuerpo está separada del cuerpo de la tibia por un espacio interóseo. Sin embargo, la parte distal más aplanada se une íntimamente a la tibia. El extremo distal del hueso forma el maleololateral que articula con la tibia y con el astrágalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!